Buenas tardes o noches gente de YouTube, como pueden ver aquí hay un pequeño círculo aquí en el agua, ese es uno de los llamados fenómenos en Pokémon MO y me ha salido un basculing, así que vamos a tratar de capturarlo, vamos a meterle un falso trotazo para dejarlo a uno de PS, lo único que espero es que no tenga algún movimiento con el que se puede hacer daño a sí mismo para que no se mate, no se va a capturar fácil al parecer, vamos a ver, vamos a ver que puede que me cause bastantes problemas, va a usar azote, no creo que ese movimiento, bueno no se mata con ese movimiento que perfecto, voy a usar Spore ahora para dormirlo y poder, para que se capture más fácil, esperemos que se capture la primera, va a dar bastante problema ese basculing, no se va a querer capturar a la primera al parecer, vamos a ver si aquí se captura, bueno no se capturó, se queda dormido al menos que me viene bastante bien, si no se captura en esta voy a tener que hacer un porte porque, bueno no se captura así que, y aparte se despierta, bueno voy a tener que hacer un porte hasta que, hasta que quiera capturarse este basculing, bueno ya regresaré a comenzar, regresaré con el vídeo ya cuando lo haya capturado, bueno gente ya había grabado la siguiente parte del vídeo, en donde, bueno en donde prácticamente comenzamos porque no iba a ser un vídeo sobre sobre fenómenos sino sobre una guía para cambiar el poder oculto a nuestro pokémon, pero de por pura suerte nos salió ahí un fenómeno y nos vino bastante bien ya que puedo dar una explicación de cómo conseguir estos objetos de aquí, porque al capturar el basculing en esos fenómenos nos dan estos objetos que son las gemas misteriosas, que son un elemento necesario para lo que es el cambio de tipo en el poder oculto de nuestro pokémon, porque muchas veces cuando le colocamos este movimiento a cualquiera de nuestros pokémon, no sale del tipo que nosotros queremos, así que estas gemas nos van a ayudar a cambiarlo, y bueno ahora voy a pasar a explicar, primero voy a pasar a explicar cómo se manifiestan los fenómenos, porque una de las formas para conseguir las gemas misteriosas son mediante estos, como pudieron ver una de las manifestaciones que tienen es en el agua, aparece un pequeño círculo si nos metemos, aparece el pokémon si lo capturamos obtenemos la gema, otro tipo de manifestación de estos fenómenos es en la hierba alta, cuando uno de estos arbustos comience a sacudirse también nos metemos y el pokémon que nos salga lo capturamos y nos va a dar una gema misteriosa, otra manifestación que tienen los fenómenos en tierra firme, pero ojo solamente en donde aparece pokémon como aquí por ejemplo, bueno vamos a pasar de este wallback, aquí en lugares como estos por ejemplo, los fenómenos se manifiestan como unos pequeños montículos de polvo, así como un polvo revolviéndose más o menos así, y bueno también nos metemos a ese montículo y aparece un pokémon, lo capturamos y obtenemos la gema, ahora el último, la última manifestación de los fenómenos que a mi parecer es bastante particular ya que no sé si sucederá en más sitios pero por lo que tengo entendido solamente es aquí en el puente fallenza aquí en el puente fallenza aparecen unas especies de sombras circulares sombras y también si nos metemos a esas sombras aparece un pokémon y bueno lo capturamos y obtenemos también una gema ahora, bueno la otra forma para conseguir las gemas es por el servidor de comercio, acá venden también las gemas misteriosas, así que por compra directa también las podemos obtener y bueno voy a pasar a explicar esto del cambio de tipo en el poder oculto, es bastante sencillo la verdad, no es tan complicado a nosotros al tener una gema misteriosa, una de estas, le damos click, si estás en PC le damos click, si estás en móvil así le presionas el objeto le das a usar y aquí te va a salir un cuadro en donde aquí tienes tu gema y aquí en el segundo cuadro vas a colocar el objeto necesario para crear las gemas de diferentes tipos aquí los objetos que vamos a utilizar son aquellos objetos que potencian movimientos de cierto tipo por ejemplo el imán que potencian movimientos tipo eléctricos nos va a dar obviamente gemas eléctricas cada una de estas gemas misteriosas nos da 5 gemas del tipo que escojamos igual con el antiderretir nos da 5 gemas hielo, arena fina nos da 5 gemas tierra, etc. y bueno vamos a crear uno, voy a usar la arena fina para fabricar las gemas y bueno aquí tenemos las 5 gemas tierra si por cada gema misteriosa nos dan 5 de estas gemas entonces lo que necesitamos son 4 de estas de aquí para obtener unas 20 de estas porque aquí mi septa tiene poder oculto eléctrico y como podemos ver en la descripción del movimiento dice su tipo puede cambiarse con 20 gemas así que vamos a necesitar 4 de estas para obtener 20 gemas del tipo que escojamos bueno yo tengo aquí 20 gemas eléctricas y tampoco no hay que hacer nada en especial para poder cambiarle solamente le damos clic aquí a las 20 gemas le damos en usar y ya podemos cambiarle el tipo de poder oculto a nuestro Pokémon y bueno espero... ah antes de terminar con el video les voy a dar un tip para que puedan saber cuando y donde hay fenómenos le damos aquí en el... le damos aquí en el... abrimos el chat le damos aquí en este icono y aquí podemos activar notificaciones en caso en caso en el chat digan las palabras que vamos a poner aquí y bueno las palabras que vamos a poner aquí son fenómenos o sea que cuando alguien en el chat diga por ejemplo hay fenómenos en tal sitio te va a hacer un sonido que es la notificación y tú vas a revisar el chat y bueno ahí puedes ver cuando... en donde está el fenómeno y poder ir a capturar el Pokémon y obtener una gema misteriosa también si tienes el chat en inglés activado porque yo solamente tengo el chat para gente de habla hispana nada más pero si tienes el chat inglés activado así que puedes poner aquí... vamos a ponerlo vamos a... pones la palabra tal y como está tal y como la he escrito yo y bueno también te van a salir notificaciones en caso de que alguien en el chat inglés te diga que hay algún fenómeno bueno es para más probabilidad de que... de que te salga la notificación así que... viene bastante bien y bueno ahora sí termino este vídeo y bueno espero les sirva si es así denle like, compartan, suscríbanse, déjenme un comentario activen la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos que vaya subiendo y bueno hasta la próxima